este año audi celebra el aniversario 40 de 4 el sistema de tracción integral que hizo famosa la marca pero no solo eso potenció tanto a sus autos de carrera que para ganarles había que prohibirlos no hay mejor ejemplo que lo que pasó en eeuu a finales de los 80 el grupo b de rally había sido prohibido recientemente y audi vio con buenos ojos entrar a correr en norteamérica para promocionar sus autos así tomaron un audi 200 le metieron el motor y la transmisión de sus autos del grupo b y se fueron a competir a la categoría trans am en la que los gigantescos motores de 8 eran los amplios dominadores cuando llegó el audi a 200 a la primera carrera de 1988 lo miraron por encima del hombro porque su motor era pequeño de cinco cilindros 2,1 litros con sólo 510 caballos de fuerza el resultado fue una masacre audi ganó 8 de las 13 carreras sus rivales no contaban con que la tracción integral y peso ligero iban a compensar con creces el déficit de potencia además subestimaron también a la alineación de cracks que manejaron ese auto hurley heywood walter roll y han stag antes de que termine el campeonato de trans am del 87 los norteamericanos cerraron filas y prohibieron la tracción integral y cualquier auto que no tenga un motor producido en su país como para que no queden dudas a audi no le importó y al año siguiente se fue a otra categoría esta vez a imsa dejaron el audi 200 se armaron un audi 90 con la misma base el motor anterior de cinco cilindros con 20 válvulas creció a 2,2 litros y le pusieron un turbo gigantesco para llevar la potencia a 720 caballos de fuerza siempre con tracción 4 en imsa de 1989 el audi 90 ganó 7 de las 13 carreras y no barrió en el campeonato porque no se presentó a las dos primeras fechas en sybring y daytona porque el auto todavía estaba en fase de desarrollo aún así este es uno de los autos más queridos y recordados por los fans simplemente porque es espectacular al año siguiente la marca decidió volver a casa y se embarcó en el programa de dtm ahí también hay más historia para contar en otras oportunidades para celebrar el fantástico tour por eeuu y recordar a uno de los autos predilectos por los fans audi ha creado el rs6 gto concept es un prototipo que toma como base a una rs6 avant y le pone todos los detalles distintivos del audi 90 gto como los aros guardafangos anchos escapes laterales y por supuesto el color de la carrocería el interior también ha sido modificado para hacerlo como el de un auto de carreras por estas imágenes parece más una producción digital que un vehículo terminado de cualquier forma los fierreros estamos más que agradecidos de que revivan historias como estas y que nos recuerden a los autos que nos marcaron nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más del programa